El sonido y ingeniero Cada mañana humedecida Hecho de menos a tu amor Cualquier parecido con Amilcar Boscan Espera coincidencia Con ausencia Lloro una lágrima a la tarde Ahí está el famoso Marquitos Hola luz del sol Salsero Amada mía Hubo una noche larga y fría Vamos a bailar salsa Habla mucho amor Noche de clubes de baile Y por tu ausencia En tu lugar hubo una amiga Señor Raúl Señor Raúl López Sonorábrico por favor Esto dice Sánchez Toda la gente del Arreolato Fue tomarte por amiga Compriendo con tu silencio De dejar el alma viva Primero fueron Los olores del amor ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si yo Chiquita Salsa ¿Cómo te voy a olvidar? Ahí está para Raúl López Jr. Porque te amo Muevele chido, muevele chido Y a lo mejor te salamos a trabajar para allá ¡Ah, sí! Sino mi guitarra Sin tu cuidado de mujer Porque al amarte Oye la letra Cada mañana humedecida Hecho de... ¿Cómo te voy a olvidar mis cosas? La página Mi balconea A-A-A-Audi Mix Y entristeció la luz del sol ¡Ritmo! Mada mía Hubo una noche larga y fría Que me faltaba mucho amor La música romántica ¿Otro? Y por tu ausencia Dijo, ¿otro saludo? En tu lugar hubo una amiga Que se entregó más no El barco Dijo Si amarte fue más que un beso Si amarte fue más que sexo Vaya con ritmo Para la famosa Queca Y Marquito Sanzero Ahora y a su novio Otro Otro saludito De dejar el alma viva De las cartas de tu juego ¿Cómo te voy a olvidar? Qué bonita Sanzero La música que se hizo A la pasada la medianoche ¿Cómo te voy a olvidar? Si es que te amo Vaya hasta el baño con la pareja Hasta la hermana república de Zumbaco Brian Guerra La pequeña Yandeli El compadre La comadre La toda madre Fuiste la joven melodía Que no dejaba envejecer Amarte fue más que un beso Amarte fue más que sexo No me pidas que te olvide Amarte fue más que eso Como amiga Viendo con tu silencio Para el cuerpo técnico Sonido sonorámico Mi alma viva Como les gusta su pajarazo Vuelo Como te doy a olvidar Ahora no lo trajimos Si yo te amo Sonido sonorámico Como te doy a olvidar Como te doy a olvidar El sello y la firma Hermanos García para ti DJ Pepe Mix No te doy a olvidar Esta noche no te olvido Ni bebiendo Ni llorando Ni fumando Vamos a gozarlo No te doy a olvidar Oíla aquí En la decimoquinta entrega De reconocimientos para Cruz de Baile Matando Como no te doy a olvidar Y sonidos En el Distrito Federal Que seas mía de los pies a la cabeza Mira que bonito piano Porque si no tiene piano No tiene sabor El concierto de Teclas Hoy eres gigante de San Cosme Salón Caribe La Casa de Caribe 66 Audimix.com Agüebo José Grocero Es Agüebo.com Agüebo.com Toda la gente de los acompañe en el chat A través de la página que balconea Abusados Lo hacemos bonito Lo hacemos con salsa El gigante de San Cosme Cual María Magdalena Cómo te voy a olvidar La noche siempre es un castillo Agoniza Y Asa Y no tengo tu cariño Cómo te voy a olvidar Porque, porque te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Oye, ya chismamos, ya se le acabó la cuerda Pero ella pila, se ve re bien Ha estrenado más que bonito número musical Ese que nos dijo Cómo te voy a olvidar Namitas, caballeros Continuamos en este programa musical Donde estamos llenos de música, ritmo, sabor Y bueno, pues acompañados de grandes bailarines Club de baile y organizaciones Y bueno, pues como se los he dicho El tiempo es poco La música es bastante Y las ganas de bailar Bueno, pues esas, esas obras Vamos a hacerlo con ritmo Vamos agarrando la pareja de la mano Que se abra la rueda Porque ha llegado la música Por encima de nivel Y para que aparezcan Los clubes de baile Un temito más y viene la presencia Sonido esperma y rock Oye lo que te confía Mano es repicando La perfecta acompañando Qué rico Ósalo con ritmo A ti te conviene Oye bien lo que tiene Mi guaguacú Mano es repicando Dale, yo estoy raguado Se me escapa el aire Qué rico Ritmo Ritmo Y yo te lo traigo Para ti Mi ritmo llama Y dice así Escúchalo Escúchalo A ti te conviene Oye bien lo que tiene Mi guaguacú Ahí está el Carol De Y venir Se me va a acompañar ¡Gracias!